Bienvenidos una semana más a la Catacumba. Hoy degustaremos una exquisita conversación con uno de los chefs más reconocidos y famosos de España. Es propietario del Boillo, restaurante galardonado con una estrella Michelin y presentador y jurado de MasterChef, el programa estrella de televisión española. Sus platos son muy elaborados, sí, pero su forma de ser no puede ser más sencilla. Carismático y tremendamente querido, este toledano nos contará cuál es, según él, el ingrediente más importante para cocinar la felicidad. ¿No se os está haciendo la boca agua? Recordad, este formato es posible gracias a vosotros, que con vuestras donaciones permitís a la Fundación Infinito Más Uno crear estos contenidos. No olvidéis suscribiros, darle like y compartir. ¡Gracias! Cuando recibimos a alguien en nuestra casa, a mí la frase que más me gusta dar a los invitados y que me la digan a mí es, pasa hasta la cocina. Significa, siéntete como en tu casa. Porque la cocina no es solamente el sitio en el que guardamos los alimentos a la despensa, en la nevera, en el que se cocina la comida, sino que es donde se cocina la vida familiar. Es como el corazón del hogar. Bueno, yo hoy estoy especialmente contento y un poco nervioso, porque viene a la catacumba un grandísimo cocinero, al que digo con todo mi entusiasmo, Pepe, por favor, pasa hasta la cocina. Pepe Rodríguez, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer que me invites a tu cocina y a tu catacumba. Encantado de estar ahí contigo. Bueno, muchas gracias. Es una catacumba acogedora, sencilla, modesta, oscura, como todas las catacumbas, pero a ver si la iluminamos un poco con la conversación. Oye, yo te voy a confesar una cosa. Te he seguido, te he estado espiando. Es que ha sido muy fácil espiarte. Para otras personas he tenido que contratar detectives privados, la CIA, pero contigo tú te metes en Google. Pepe Rodríguez, cocinero, Iyescas, Estrella Michelin. Entras a saber algo más sobre Pepe Rodríguez y mi sorpresa ha sido que pareces un tipo transparente. No me digáis que no estoy hecho un cuadro. Soy un tío normal que hace una vida muy normal y que de pronto pues sale en televisión y aquello pues todo se multiplica por mil. Lo bueno y lo malo, seguro. Y por eso cuando pinchas ahí en Google y pones Pepe Rodríguez apareceré el primero. Pero yo siempre digo que me ha pillado ya mayor. A lo mejor si me hubiese pillado con 22 años no te habría cogido el teléfono y hubiera dicho este tío que me está molestando a mí, quién es o tal. Pero ya me pilló mayor y con las ideas creo que bastante claras. Con lo cual no sé si soy transparente pero no tengo nada que ocultar. Entonces, de perdidos al río. O sea, o como diríamos en la cocina, al pan, pan y al vino o vino. Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es que tú hablas abiertamente, con la misma naturalidad con la que hablas de una tortilla de patata, hablas de tu fe. Hablas de que rezas, hablas de que vas a misa, de que amas a Jesucristo. Lo raro no es que hagas todo eso, sino que hables de ello. Porque yo tengo la sensación, y corrígeme si no es así, de que muchas personas que rezan, que creen que van a misa, no se lo sacas ni con investigadores privados. Esto es algo que haya que esconder o que se pueda hablar con gran franqueza. Bueno, yo creo que habrá de todo. Creo que por el hecho de que eres una persona más reconocida, en mi caso, la gente se extraña más o lo valora más. Para mí creo que tiene el mismo valor que si lo dices tú o si lo dice mi vecina de al lado. A veces cuando me dicen, ay, podrías venir a dar una charla, no sé qué, que sabemos que tú, pero me llevas porque sabes que me reconozco en la fe o porque soy famoso. Yo creo que es un error, de verdad. Porque conozco a tanta gente anónima, como conocerás tú, que vive en su fe de una forma normalizada, sin ningún espabiento, sin publicarlo en ningún medio. Y lo viven también, y te dan un ejemplo tan bonito que no hay por qué tirar del famoso para que parezca que eso va a llenar más las iglesias o va a mover más los corazones, incluso. No lo creo, pero bueno, no voy a decirte que no sea una persona creyente y que llevo practicando desde creo que tengo uso de razón y que soy feliz sintiendo y viviendo lo que vivo. Sí, sí, claro. Bueno, qué bien. Coincidimos plenamente en el diagnóstico. Tengo la suerte de haber conocido, a lo largo de toda mi vida, pero diría especialmente en los últimos diez años, a personas de cualquier condición que han sido los que han reavivado mi fe y no era famoso ninguno. Los que reavivaron la Biblia no salían en televisión, pero es que bien sabemos que nuestra religión está entre la gente humilde y sencilla y entre la gente más normal. Así que deberíamos normalizar eso. Yo no sé si esto es atrevido. Relanzo la idea por si lo organizamos un día los dos juntos. Un congreso teológico gastronómico. Podemos hacer ahora un ensayo entre tú y yo. Porque si tú lees el evangelio, Jesucristo tiene un currículum espectacular como cocinero, como sirviente y como alimento. Porque tú sabes que cuando nace Jesucristo, ¿dónde le metieron? Un pesebre, ¿no? Un pesebre. Tú sabes lo que es un pesebre. Es donde comen los animales. Donde comía el buey y la mula. ¡Bingo! Es traducción literal del hebreo. Lugar donde se guardan los alimentos. Una panera. El niño crece y va y dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. Yo creo que alguno debió pensar, bueno, esto es metafórico, esto es una forma de hablar que es bonita, que no está mal, pero nadie es pan vivo. Y entonces, por si alguno se queda en la metáfora, va y dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Pepe, esto es muy fuerte. O sea, tú crees en esto. Sí, bueno, claro, lógico. Si no lo creyera, no lo viviría y no lo sentiría y no lo iría a esa fuente a beber y a ese pesebre a comer, ¿no? Pero es así. Jesucristo es eso. Es alguien que se te da, que se da y se da en esas formas, además. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Y yo a veces digo, ¿por qué me has dejado a mí que viva con esa fuerza o que me enamore de esa manera? Y al de al lado no lo sienta. A veces me hago esa pregunta. Ahora hay que decir, jolín, ¿pero por qué yo? ¡Qué suerte tengo! ¿Pero por qué a mí? Porque a lo mejor tienes corazón de niño. Y en los niños Dios tiene una facilidad impresionante. Y tú, aunque ya dices que estás mayor, cosa que disimulas muy bien, pues a lo mejor Dios encuentra en ti un niño. Uno ve los milagros de Jesús, el milagro de estreno, una boda, no hay vino. La madre le dice que no hay vino. ¡600 litros de vino! Yo no sé si el vino está bendecido desde entonces para siempre. Dicen que cuando Noé bajó del arca, lo primero que hizo fue plantar una viña. Algo tendrá el vino cuando lo bendicen, se dice vulgarmente, ¿no? Y yo en eso soy bastante seguidor de Jesús, porque me gusta en exceso el vino. Luego viene la multiplicación de los panes y los peces. Aparece un chaval que yo creo que era como tú, que dijo, bueno, yo estoy dispuesto aquí a echar una mano, pero yo lo que tengo son tres peces y cinco panes o al revés, ¿no? 5.000 personas había allí. Y el torpe que no pensó demasiado, corazón de niño, decía que era un muchacho, que dijo, yo pongo lo mío y a ver qué pasa. ¡Pumba! Festín de pescado para 5.000. ¿Cómo te quedas? Bueno, has metido ahí a ese chico que podía ser cualquiera de nosotros, que de pronto lo poco o mucho que tiene se lo fía a él. Podía haber dicho, joder, dos panes, me los quedo, que aquí hay 400 personas o 5.000 y yo tengo que comer, no va a llegar para todos, podría comer yo. Sin embargo, él fue generoso y dijo, ahí está, cógelos, yo qué sé, usted sabrá lo que va a hacer, señor. Alguien confió también en él, ¿no? Hay que tener esos ojos de niño, de decir, haz lo que tú quieras. Tú no has tenido a veces la sensación de que por mucho que planifiques tu vida, al final alguien más fuerte que tú la va reorientando si le dejas. Yo he leído que tú querías ser futbolista, jugador de baloncesto, rockero. Qué suerte tengo, fíjate, yo soy lo que él quiso que fuera, yo quise ser aquello, quería haber sido cantante de rock, que me encantaba, yo escuchaba la música heavy, entonces que me volvía loco. Madre mía, no me dio voz, con lo cual nada. Y luego, ojalá, hubiera sido futbolista, jugador de baloncesto, eran dos deportes míos, de esos que he practicado mucho y tal. Ni tenía altura suficiente, ni tampoco la pegaba bien con el pietan. Y me tuve que meter en un oficio familiar, en una cocina, y a partir de ahí, pum, 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 qué suerte tuve, porque no estaba en mi imaginación poder acabar ahí. Es verdad que tú tienes que estar ahí y él te va a mover, pero tú tienes que hacer algo, ¿no? Y a ver dónde. Y todavía cuando él me ha puesto en ese disparadero, aún así, para creer lo importante que es saber que no tienes nada, por mucho que parezca o que puedas tener, ¿verdad? Yo que tengo una posición medianamente privilegiada, ¿no? Y, jolín, pues me da un trabajo de cocina que me ha hecho progresar, me ha dado una televisión que me ha hecho progresar, que me pagan muy bien pagado y todas esas cosas y tal. Qué suerte tengo cuando voy todas las mañanas a hacer una visita a mi Virgen de la Caridad y le digo, qué suerte para saber que lo tengo todo porque te tengo a ti. Que aunque me des 200.000 euros en publicidad, aunque me des 25.000 en no sé qué, sigo teniendo miedo. Qué bien, porque no he puesto todo lo que yo creía en esas cosas, sino lo sigo poniendo en lo que verdaderamente es importante. ¿Sabes qué decía Santa Teresa? Te va a gustar esta. Decía, Dios no se cansa de dar, no nos cansemos de recibir. Dios es dador y quien dice, oye, pues un poco más de vino, un poco más de cordero, dice, que le pongan a ese. En cambio, si vamos de rácanos, no, yo no quiero, yo no quiero. ¿Cómo que no? Más pa' este que lo disfruta. Yo me lo imagino así. También decía Santa Teresa lo de que Dios anda entre pucheros. Así es. No sé tú cómo interpretas eso. Es una manera de decir que puede estar en cualquier sitio, puede estar en la paleta del albañil, el que estaba cocinando también, o el que está apuntando con una cámara, como diciendo, está ahí donde tú quieres que esté. Está ahí también. A veces yo pienso que nosotros somos el puchero y que por dentro se está cociendo lo que cada uno cueza cada día. Hoy cuezo tristeza, hoy cuezo entusiasmo, hoy cuezo una preocupación. No sé, en tu vida, si dijeras, bueno, la receta que yo recomiendo a cualquiera, para cocinar bien el interior de la persona, yo le pondría estos ingredientes. A quien me esté escuchando, tú quieres cocinar bien tu vida, Pepe Rodríguez te aconseja esto. Yo, mi vida, lo que yo puedo entender cómo la vivo yo y cómo intento yo entender ese cocinado interior es dejándome llevar. Hija, ahora no quieres cuidar, el otro tiene un problema, la mujer me da la bronca por esto. Y hay un momento en el que me paro y digo, vamos a ver, vamos a ver, que de esto no hay nada mío, o sea, dime cómo tiro. Y veo que se empiezan a solucionar las cosas, empiezan a fluir. Y ahora, mañana tengo que grabar. Oye, el primero tengo que estar en la grabación. Es decir, tengo que estar activo. Y tú me vas a mover. Ya está. No tengáis miedo, ¿no? Decía Copa por un segundo, no tengáis miedo, pues es eso. Esto lo hablaba el otro día con la chica que me corta el pelo, que me maquilla y tal, igual. Y dijo, es que tú, nada, vamos a hablar de lo creyente, de lo no. Yo dije, no creo en nada, pero yo estoy feliz. Oye, mi padre, mis hijos, mirad, ¿qué no vas a ser feliz? Hasta ahí podíamos llegar. Yo soy creyente, vivo y así, también soy muy feliz. Soy más o menos que tú. Mira, no sé medirlo, pero yo sé que todos mis miedos me los quita él y se me disipan rápido porque me dejo llevar. Ya, pero si dejarse llevar, ¿esto cómo? Claro, porque, Lilo, está ahí también para ti. Igual que está para mí, está para ti. Dí, ¿dónde, cómo, qué puedo hacer? Y ya verás cómo aparece. Oye, no sé en quién estás pensando que le vas a ayudar, pero a mí me ayuda mucho lo que dices, te lo aseguro. Oye, has mencionado la Virgen de la Caridad. No sé si tiene algo que ver con una devoción que hay en Cuba que se llama la Virgen de la Caridad del Cobre. Virgen de la Caridad del Cobre, sí. Patrona de los náufragos. Bueno, pues sí, yo conozco un náufrago que estuvo 66 días en una balsa en alta mar cubano. No era creyente. Escuchó en una radio que llevaba que había una peregrinación de dos millones de personas en Costa Rica a la Virgen. Y entonces dijo esta oración tan sencilla. Oye, yo no sé si me estás escuchando. Yo no sé si tú eres mi madre. Yo no sé si yo te importo. Pero si las tres respuestas son que sí, haz que nuestra balsa vaya a Costa Rica. Oye, hecha la oración, la balsa empieza a moverse 1.200 millas a Costa Rica. Y yo estuve con él en Miami en una iglesia que se llama la Basílica de la Virgen de la Caridad del Cobre. Por eso me ha llamado la atención que mencionaras a la Virgen de la Caridad. Sí, sí, esa es la Virgen de mi pueblo. Ah, pues no lo sabía. De hecho, y no tiene nada que ver. Fíjate, la Virgen llegó antes que mi madre. Porque mi madre nació en La Habana. Te digo yo que algo hay ahí. Fíjate cómo enlazamos ahí sin quererlo. Oye, ya que hablas de tu madre, te voy a hablar de la mía. Tú tienes suerte de que te dieron la estrella Michelin porque mi madre no competía ese año. No, amigo. De verdad, o sea, mi madre cocina increíble. Y tú le dices, mamá, ¿cómo haces esto? Y dice, pero sí es muy fácil, pero sí es muy fácil. Y entonces al final, con la excusa de es muy fácil, es muy fácil, no te cuenta la receta. No te creo. Eso es que tú no te metes de verdad con ella ahí al lado. A ver, ponte, dime. No, espero que escuche ella esto que acabas de decir. Porque tiene otra frase que es, tú déjame a mí, tú déjame a mí. Lo dice dos veces. Ay, re celosa, quiere las recetas para ella, no te las da. No, el problema es que ella no le da importancia a la receta. Dice, pero sí es muy sencillo, si lo pones a hervir y ya sale. Mamá, yo lo pongo a hervir y quemo la cazuela. Porque no te has... Eso te digo, es que me pasa a veces con mi mujer, que cocina menos que yo, lógicamente. Igual, joder, tengo que aprender ese guiso de hacer de bacalao, que sale tan rico y tal. ¿Cómo lo haces? Digo, no, ¿cómo lo hago? No te lo puedo decir. Ponte aquí al lado y lo vas haciendo tú. Y yo te corrijo. Hay que meterse ahí al tajo, al lado de tu madre. No pierdas esas recetas, por favor. Vale, acepto el capón del alumno vago. Perdonad que me quedo frito. Oye, yo te tengo que pedir primero un consejo culinario muy sencillo. Tengo un amigo que dos veces en su vida le han regalado un jamón. ¡Qué suerte! Jamón bueno por lo que me cuenta. Y las dos veces el hombre es tan torpe que se ha cortado el dedo. O sea, no una vez, sino dos. Entonces, la pregunta es, para mi amigo, como dicen que a la tercera va la vencida, yo no sé si a la tercera ya se va a cortar el cuello y decir, mira, no cortes un tercero porque es un aviso de que vas a morir, o si a la tercera lo va a conseguir hacer bien. ¿Qué le digo a mi amigo? Pues yo le diría que llamase algún amigo profesional, que los hay, hay gente, cocineros que han cortado jamón durante toda su vida, y cada vez que tengas que abrir un buen jamón, si me dices que es bueno, pues seguro que ese amigo cocinero diría, oye, que yo voy y te lo limpio en tu casa. Pero si te has cortado dos, es posible que te cortes tres. Me estás animando un montón, pensando en mi amigo. Pero es que lo más increíble de mi amigo es que la mañana en la que, previa a cortarse, recibió un curso de cortar jamón en su casa. Entonces, yo creo que es un caso perdido. Dile a tu amigo que abandone y que desista, y que le lonchen el jamón, que ya te lo pueden traer loncheado a casa. Oye, en mi casa tenemos en la nevera puesto una placa, que te voy a leer, son como diez normas. Lavarse bien las manos antes y después, esto lo hacíamos ya antes del virus. Picotear mientras se cocina, decir siempre que rico está, esto no lo cumplimos. Cuando cocino a mi mujer siempre está rico. Cuando cocino yo, papá, un poquito amargo, un poquito dulce, un poquito salado. Bueno, no usar el móvil en la mesa. Qué importante es eso. Esta es dura. Y la siguiente, la televisión no está invitada a comer. Un día viene a casa compañeros de mis hijas para un cumpleaños, siendo muy chiquititas. Viene la madre a buscar a un niño con la abuela. Y les decimos en la cocina, ¿qué queréis tomar mientras el niño recoge? La madre se pone a virar a esta cocina así y pregunta, ¿Dónde está la tele? Y le decimos, no, no tenemos tele en la cocina. Y dice esto, ¡Ay, madre! Le dice a su madre, la abuela del niño. ¿Tú te imaginas que nosotros no tuviéramos tele en la cocina? ¿De qué hablaríamos? ¿Es compatible la tele y la cocina? Sí, todo se puede hacer. No porque viva de la televisión. Yo me acuerdo cuando era un niño, ya demonizaban la televisión. Algunos profesores, ¡Ay, los niños ven la tele! Hay que extraer lo bueno que tenga la televisión. Cuántas veces la gente dice, la tele es una guarrería, no se puede ver nada. Oiga, primero, no está usted obligado a poner la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 5. Puede ver un partido de fútbol, o puede ver el canal Viajar, o el canal Cultura. O sea, en la tele también puedes coger lo mejor. Otra cosa es que tú veas solo lo que estás viendo y lo que ve todo el mundo, y que eso no tenga ningún interés. Son cosas diferentes, pero no podemos demonizarlo en exceso. Yo he trabajado toda mi vida en televisión y he sido muy feliz haciendo todo tipo de programas de entretenimiento. Pero es cierto que, como yo le doy tanta importancia a la cocina de mi casa, como es el lugar en el que podemos estar hablando la familia, yo a veces pienso, ¿cuál es mi lujo? Mi lujo, estar en la cocina en pijama con mi mujer y mis hijas. ¿Hablando de qué? ¿De tonterías? Bueno, Pepe, te voy a hacer una pregunta difícil. El gran premio. Tú dices, pues el gran premio es la estrella Michelin. El gran premio es el cocinero del año. Los premios que hay, súper prestigiosos a la cocina, ¿no? ¿Cuál es el premio realmente que te gustaría recibir en tu vida y al que no estás dispuesto a renunciar? Es decir, ese premio lo quiero, ese premio voy a por él. Voy a gozar de la vida eterna. Pero me gustaría todavía más que gozar a mis seres queridos, mis hijos, mi mujer, mi gente de alrededor. Me gustaría que fuera todo el mundo, pero no es posible, pero por lo menos mi gente de alrededor. O sea, más que para mí, no pediría para mí, pediría más por ellos. Tú sabes que había una santa, muy santa, doctora de la iglesia, que ha dicho y respondió exactamente igual que tú. Santa Teresita del niño Jesús. Dijo, yo quiero ser la última, pero estar ahí colando a gente en el cielo. Bueno, bueno, me siento sado, me siento teólogo aquí, pero yo creo que tu oración va a ser escuchada y atendida. Porque cuando uno reza como un niño, como tú has rezado ahora, pues esa oración, tú la pides, yo la pido también, tú la pides para mí, yo para ti, hacemos equipo y, ostras, este partido lo vamos a ganar. Vamos a imaginar que el mundo se paraliza y dicen, silencio, silencio, atención, que va a hablar Pepe, que va a hablar Pepe, callar, callar. El minuto de oro. Te dicen, Pepe, dame un minuto de oro a ver si me contestas a esta pregunta. Necesito la receta para mi vida, la receta de Pepe para el mundo en un minuto. Sed como niños, no os cuestionéis tantas cosas. Sed pequeños, humildes, sencillos, bajaros de ese pedestal humano para daros cuenta y decir, si no tengo nada, no soy nada, sois inquilinos, no vais a heredar el piso. Es que, claro, estoy hablando para toda esa gente con la que choco todos los días y me encanta chocar. Me gustaría hablar para esa gente más que para el que viene todos los días a verme, que ya sabemos de qué hablamos, que somos del mismo equipo, somos del Real Madrid y nos entendemos. No, no, yo quiero hablar con otro que es de otro equipo, me encanta. Yo no soy del Madrid, ¿sabes cuál es mi equipo? No. Yo voy con el que va a perder. ¿Ah, sí? Sí, yo pregunto, ¿quién va a perder? Fular, pues yo voy con ellos. Y como gane mi equipo, el que va a perder, o tú sabes la alegría tan grande que es esa. No es fácil ganar tampoco, ¿eh? Bueno, esos los que habéis ganado tantas copas de grupa lo podéis decir así, pero lo que no hemos ganado ni a las chapas. Yo he ganado muy poco en mi vida, muy poco, poquísimo, no crean que, no tampoco tengo un currículo para ir enseñando, pero ganar tampoco es fácil, ¿eh? Oye, muchísimas gracias, Pepe. Me da pena cerrar esta conversación, creo que estaríamos horas y horas cocinando aquí, de tu vida, me voy mucho más rico de como entré la catacumba. El que me voy enseñado hoy soy yo y he aprendido. Gracias. No, gracias a ti por tu alegría y por tu sencillez y por haber venido de lo alto de la cocina a esta modesta catacumba. Así que esta es tu casa, cuando quieras, Pepe, aquí nos vemos. Yo te ofreceré algo muy sencillito, pero estaremos a gusto. Muchas gracias, un placer conocerte, de verdad, y gracias por esa labor que haces. Maravillosa. Gracias Pepe por esta conversación tan deliciosa y por compartir tu receta para cocinar una vida repleta de paz, sencillez y alegría. Qué sabor de boca tan rico se nos ha quedado, ¿verdad? Bien, recordad que si os ha gustado este vídeo podéis seguir viendo más, suscribiros a este canal para no perderos los nuevos contenidos o convertiros en locomotoras de esperanza pinchando en el link que tenéis en la descripción. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!